Presento un rocillo overo de 1,50 de alzada, 1,49 y 1,50. Este caballo se encuentra en Chascomús. Es manso, manso garantido, ideal para una persona grande o para trabajar en el campo. Se encuentra acá en una chácara en Chascomús que está acostumbrado a andar en la ciudad, entre los autos. Sabe trabajar con la hacienda, un animal que sabe trabajar en el campo. Acostumbrado a la cerradura, a la manta, a la ración. Muy bien, Carlos. Tiene pigmentación en los dos ojos. Esto clarito que le ven es porque es apenas arco de ambos ojos. Un caballo que se queda quietito en la montada. Sí, sí, montelo nomás. Puede hacer que se quede quietito en la montada porque ahí se mostró moviéndose. Pero si Carlos, ahora porque lo montó con las riendas sueltas, ¿ven? Pero si le acorta un poquito las riendas y se queda quieto en la montada. Porque por ahí hay una persona grande que necesita que se quede quieto. Esto es importante mostrarlo. Un caballo que está muy fácil el acceso para que lo vengan a probar. Esta filmación es de Valeria, de www.losequinos.com, con 8 años de trayectoria. Trabajando con gente de confianza. Que muestran defectos y virtudes del caballo. Y próximamente van a tener una página totalmente renovada con una propuesta diferente que les va a gustar a toda la gente amante del mundo hípico. Este caballo lo pueden venir a probar cuando quieran. Un caballo que recomiendo para marchas, cabalgatas, para paseo. Muy, muy mansito. Un caballo de buenas intenciones. Un caballo ya hecho. Tiene unos 10, 11 años a lo sumo. Está en muy buen estado corporal. Y lo pueden venir a probar cuando quieran. Un caballo bien de físico, de trabajo. Y acostumbrado a todo tipo de trabajo. De poncho, de lazo. Guille está de vacaciones. Por esa razón es que Guille no está conmigo filmando. Eso lo explico porque hay gente que me pregunta qué pasó con Guille. Anda. Descansando de vacaciones. Así que por esa razón es que lo filmo con el dueño. Se comunican vía telefónica o vía WhatsApp. Comunicarse con Valeria. Perdón la música de fondo que se ve que están ensayando para los carnavales. Muy bien. Caballo que le pueden atar lo que quieran a la sidera. Muy bien. Caballo acostumbrado a que lleven otro caballo atado a la sidera. El tobiano sale a la venta en brevedad. Ahora no lo alcanzo a filmar por cuestiones de tiempo que se me hace de noche. Pero si lo quieren venir a probar se da también con todas las garantías. Un caballo súper coscojero. De siete años. Hermoso. Hermoso animal. Que también sale a la venta. De unos cincuenta de alzada. Una belleza. Para una persona grande. Se queda quietito en la montada. Un caballo manso. Remanso de abajo y de lomo. Pero ni bien pueda por cuestiones de tiempo que estoy muy complicada con los tiempos. Ahora no alcanzo porque se nos hace la noche. Estoy trabajando muchas horas todos los días con la página nueva. Que ya próximamente la van a poder disfrutar. Muy bien. A continuación se los muestro en detalle. Acá tenemos un rocillo overo que se encuentra en Chascomús. Esta filmación está hecha el 30 de enero del 2019. Este caballo tiene diez años. Uno cuarenta y nueve de alzada. Un caballo manso garantido. Acostumbrado a la cerradura, a la manta, a la ración. A andar en la ciudad, entre los autos. Está desmarlado. Un caballo muy, muy mancito. Bien. Ahí está bien, ¿eh? Vamos a mostrar los dientes. Ahí está. Vamos a mostrar los dientes. A ver, Carlos, ahí. Ayúdenme un cachito. Eso. Ahí está. Bien. La lengua sanita. Vamos con los aplomos. Es correcto de aplomos. Tiene un pequeño sobrehueso del lado del lazo. Acá, que es muy leve. Bien. Vamos a ensillarlo ahora. Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí lo hace zigzaguear Para mostrar los cambios de mano Bien Se comunican al teléfono en pantalla O vía Whatsapp Comunicarse con Valeria en www.losequinos.com Muy bien Muy bien